La presidenta del DIF Sonora, Margarita Ibarra de Torres, entregó a los alumnos de la escuela primaria Elegido El Sacatón, una ludoteca en su comunidad con espacio de entretenimiento y tecnología en una vieja bodega rehabilitada para instalar los juegos didácticos, un pizarrón, materiales y diversas y diversos computadoras que sirven para impulsar el desarrollo de los niños. El espacio se suma a las ludotecas de Ciudad Obregón, El Poblado Miguel Alemán, Mesa Colorada, Álamos, Tierra Blanca, Navojoa, Pozo Dulce y Guatabampo. Son oportunidades que se les están brindando a estos niños que muchos de ellos carecen de ellas. Entonces el darles un espacio digno de alegría, un espacio lúdico para un niño, pues está protegiendo lo que son los derechos al juego, la oportunidad para que todos lo tengan. Es su comodidad, su habilidad, despertar a sus habilidades. Puedo mojarar en los niños de primer y segundo y en los de sexo también, aprendiendo más sobre cuentos, aprendiendo qué podemos escribir, muchas cosas. En que nos alejemos de muchas cosas malas, que sigamos estudiando y tener una carrera. Este espacio era un almacén. Ya nosotros nos encargamos de habilitarlo y nuestro voluntariado a hacerle todas las adecuaciones necesarias para que funcionara como ludoteca completa. Y ya ve lo que dijo la señora Margarita, que por medio de las computadoras también le va a dar un espacio para que las mamás se integren a programas y aprovechen las computadoras.